Una noche más Una noche más Hace tiempo estoy tratando de que sepas De que sepas lo que siento Si tropiezo, si me caigo, me sostengo Para que tú me entiendas Por favor, una noche más Una noche más Una noche más No puedo esperar por siempre Hace tiempo estoy sentada aquí perdiendo el tiempo Solo al lado del teléfono Tenía ganas de llamarte Pero pensé Que quizá no estabas solo Por favor, una noche más Una noche más Una noche más No puedo esperar por siempre Como el río hacia el mar Siempre yo estaré contigo Y si tú navegas lejos Yo te seguiré Una noche más Una noche más Una noche más No puedo esperar por siempre Sé que no llegará el día No sentirás lo mismo Y sé que son solo palabras Pero cambiarás lo mismo Pero cambiarás de idea Sabrás que estoy aquí Y ambos nos buscaremos Por favor, una noche más Una noche más Una noche más No puedo esperar por siempre Una noche más Una noche más Hace tiempo estoy tratando de que me entiendas mi amor Una noche más Una noche más Muchacho, muchacho No puedo esperarte por siempre Una noche más Una noche más Como el río hacia el mar Siempre estaré contigo Una noche más Una noche más Por eso te seguiré Hasta el final del camino ¡Suscríbete al canal! Una noche más Una noche más Una noche más Amame por siempre Te lo estoy pidiendo Amame, amame Mi amor Una noche más Una noche más Por Dios te lo pido Ay, vente conmigo Una noche más Una noche más Una noche de delirio Una noche de placer Una noche más Una noche más Una noche más Yo quiero una noche más De amor Un saludo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.